Hasta allá arriba está la pirámide. Ah, mi caballo. Ahorita me pasé por todo el lado de la calle para verla. Yo también lo veo. No, pero está así hasta arriba. Si no crees que es esa. ¿Cuál? No, nunca. Pero ¿por dónde está? No sé para nadie. No, vas arriba. ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? ¿Estás subiendo? No, entonces ya salió. ¿No más? Si. No es mucho. There's apparently a pyramid up there and we're going to go see if we can see it. I don't know. What? No. No, no. We're just here and we're here. We're so rich. We're so rich people here too. No, but that's when the trees were up there and they were just the same. It's the same thing, but it wasn't the same thing. We were so rich. We're so rich. We're so rich. ah la niña quería nieve ¿no? ahí vende después nieves, ice cream mexicans are so down, we make ice cream out of anything chile flavored ice cream, jalapeno flavored ice cream damn, what? no, acércalo Gaby está chida es, las plumas de que son? de gallina? de guajolote las plumas, mira, mira y abajo es de las mazorcas del maíz, mira ¿ves? le pusieron sus aretes, mira tiene sus aretes, mira, ¿ves? para el día de los muertos la una cara no no ¿no me voy a ir? ¡Suscríbete a los niggas! ¡Ah! ¡Hungry already!